Hola, buenas tardes, acá estamos en el concurso que no tiene propagación hay un viento espantoso, estamos del lado del abrigo de la camioneta y como ves acá, el A4 Fostro de Yankee Radio se pone para la foto hay un splatter ahí al lado, bueno, estamos llamando ahí vamos a mostrar el lugar primero a ver, tenemos, Norte para allá se ve, a ver si se ve, no, allá no se ve más bueno, allá entre los molinos se ve el platillo volador ese que está en el kilómetro 135 de la carretera que va a Zaragoza, que es la autovía 2 ahí está, bueno, acá hay estas antenas de televisión que no sé de quién son y lo que les quería mostrar era esto, que decían que sacaran fotos bueno, yo fotos no voy a sacar, miren, les cuento tengo esto, lo dejamos un cachito de volumen tengo esta parte, que es la que va a... ahora en este momento está para hacer telegrafía con el programa de la computadora está escuchando a través del cable negro este es el COM1 que me da la frecuencia y el modo en el otro programa pero esta es la parte del COM auxiliar que se mete acá atrás en el portátil y me crea un COM8 que bueno, que es lo que maneja la parte de telegrafía que es esa que puede llamar en automático él está escuchando escuchando acá, recibiendo mandando la señal al equipo y bueno, acá adentro tendría que desarmarlo pero bueno, ahí adentro hay dos transistores que hacen de llave en realidad no están haciendo nada solamente hacen de llave o están abiertos o están cerrados uno es para la parte de telegrafía y la otra es para la parte de voz bueno, si pienso que va a fallar algo pues fácil tengo acá preparado el super manipulador a ver ahí lo vamos acá afuera para que se vea mejor ¡ay! otra vez es un manipulador que va enganchado en la rodilla y lo tengo con el adaptador ahí para poder usarlo en el jack de 3.5 y está, y nada más ¡ah! ¡salud! ¡salud! ¡pueve! lo dijo Artiga y se fue para el Paraguay y los perritos que ellos son los encargados de guardar el lugar las antenas y que nadie se acerque sin que nosotros nos enteremos ¿eh? ¿qué tal los perritos? a ver perrito, 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 perrito ¡wow! y la perrita ¡wow! ¡eso, eso! usted es Adre el Adre si viene alguien está saliendo para toda España el BHF ¡Hum!